Freddy Telles, director de la Federación Boliviana de Fútbol, dice que no hay razones para que exista el paro y anuncia que por lo menos de su parte quieren que haya fútbol. El contrato único que es el que está en observación, la Federación de manera pública lo acepta y se compromete con todos los jugadores que no tengan dicho seguro que es un requisito para inscribirse al cantonato y al torneo, asegurarlo por cuenta propia y dar solución entre los clubes y la Federación. Vale decir que los equipos que tienen seguro no tienen ningún tipo de inconveniente. Los que no tuvieran seguro por este semestre, la Federación va a hacer un contrato que tiene un costo, lo va a absorber, lo va a cancelar, lo va a firmar y después lo va a seguramente negociar con los equipos que de una u otra manera no han podido hacer este seguro. Los fallos que ya están ejecutoriados por el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva. Nosotros hemos pedido a favor que se den 60 días, 60 días para que ese fallo se ejecutorie. Cuando ese fallo se ejecutoria, directamente la sanción son 3 puntos, si no se cancela 6 puntos y si no se cancela es la automática desafiliación. Nuevos fallos. En la actual reglamentación que está vigente, lastimosamente, o no sé cuál será la figura, hay una triangulación para una sanción, que es del Tribunal del TRD al Tribunal Superior y el Comité Ejecutivo es el que tiene que hacer la sanción. En este caso, hay varios casos que no están siendo tomados en cuenta, porque el Comité Ejecutivo, este, el actual y también los anteriores, no han hecho la convocatoria al Tribunal Superior. Actualmente, el fútbol nacional tiene 14 equipos que juegan la división profesional, de los cuales el 25% deben abrir mayo, inclusive algunos marzo. La solicitud de favor en esta situación ha sido que la Federación pueda garantizar a un equipo del inscrito miembro de la Federación a que cancele ese monto. Nosotros en este momento como Federación no podemos hacernos responsables por los contratos que han firmado clubes que ahora deben varios meses de sueldo. Ese es el verdadero punto en el cual se ha trancado. Los otros tres, como ya les había explicado, no hay ningún problema, se van a firmar, se aceptan y se van a documentar. Nosotros convocamos a los presidentes de los clubes, convocamos a los jugadores profesionales, convocamos a favor para que este día viernes se presenten, porque no se va a parar el fútbol. La televisión ha mandado una nota indicando que si en el caso hubiera una falta de algún equipo, existen las multas correspondientes, esa carta la se hemos remitido. También nosotros hemos recibido llamadas de los presidentes de los clubes que están al día, que están haciendo un esfuerzo para pagar mayo, otros ya han pagado junio. El perjuicio de un paro ocasiona dos cosas importantes. La primera, que un mes tiene aproximadamente cuatro semanas, ya sea que dure una, dos o tres, esa planilla se va a incrementar al equipo profesional. Si es una semana, es cuarta planilla. Si estamos hablando de una planilla de 100 mil dólares, son 25 mil dólares más. Y también, algo que es, en su momento fue muy criticado por los mismos futbolistas, que tuvimos que jugar una Navidad. Es porque hubo una, justamente hubo un paro que hizo que se retrase. Y cuando llegamos al final, hubo un tercer partido que cayó en Navidad. Si en este momento nosotros llegamos a hacer un paro, lo más probable es que juguemos en esas fechas. Pero nosotros creemos que, hablando, sin una medida de presión extrema, podemos llevar adelante el campeonato este viernes 20. Los presidentes han comentado que van a hacer un esfuerzo para que sus jugadores se presenten. La televisión se va a hacer presente en los campos de juego. Y todo ocurre. Si no se presentan, seguramente ya habrá algunas consecuencias. No sé cuáles serán las consecuencias. Ya seguramente la parte legal de cada institución verá. La parte legal de la federación, que estamos acá presentes, también verá cuál es el perjuicio que hemos recibido. Y nosotros estamos firmes en nuestra posición de que el campeonato empieza este día viernes.